La ONG Utopics detalló que en el mes de octubre hubo 15 femicidios en el país. En Venezuela está ocurriendo un femicidio consumado cada 43 horas. Los estados donde más ocurren los femicidios son Lara, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Trujillo, Bolívar, Huarico y Sucre. De los femicidios de venezolanas en el exterior, estamos viendo un incremento muy grande con relación a años anteriores y ya para este mes contabilizamos 82 casos de femicidios de venezolanas en el exterior, la mayoría en Colombia. Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Brasil, hemos visto un caso en Trinidad-Tobago, un caso en Guyana. Entonces vemos que estos casos se han incrementado mucho, sobre todo a manos de bandas delincuenciales relacionadas con redes de trata, prostitución forzada y lo que tiene que ver con el tema de la extorsión. Utopics detalló que durante el mes de octubre ocurrieron 7 femicidios en el exterior para un total de 86 en lo que va de año. También denunciaron el asesinato de niñas y adolescentes. Algunas mujeres recomiendan que deben hacer ante casos de agresiones. Pero yo creo que en base a todo esto, buscar respaldo en otra persona que te pueda apoyar y te pueda ayudar a la hora de tú hacer una denuncia formal. Porque verdaderamente hacer una denuncia formal, así como así, existen muchos miedos. El miedo no solamente a perjudicar a la otra persona porque uno lo quiere, sino el miedo de que te haga algo. Crear organizaciones que instruyan a las personas de lo que es una baja autoestima, lo que es un maltrato físico, lo que es un abuso familiar, para que se pueda ir eliminando eso de la sociedad, por así decirlo. Para que no se sigan cometiendo casos como eso. El tema de las víctimas de agresiones yo creo que estoy familiarizada. Incluso yo he llegado a pasar por ese tema de agresiones en la calle, con exparejas, incluso con familiares en un entorno misógino en el que lamentablemente las mujeres nos vemos sumergidas y no podemos hacer nada. Es lo que nosotros vemos como el panorama. Este pasado fin de semana, un grupo de mujeres protestaron en rechazo a la violencia contra la mujer, donde le exigen al Estado venezolano igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres. No es posible lograr cuantificar la cantidad real de mujeres que quedan en el anonimato. ¿Por qué? Porque no han podido alzar su voz para ser escuchadas y atendidas en su clamor de justicia. El tipo de arma más utilizada son las armas de fuego y los golpes, armas blancas u asfixia mecánica. Utopics informó que han sido femicidios en manos de parejas y exparejas. 74 casos de femicidios eran madres y 25 estaban embarazadas. Asimismo, la directora de la ONG Utopics, Aime Zambrano, detalló que en lo que va de año 2023 se han registrado 169 casos de femicidios en el país. Sin embargo, han documentado en el mes de noviembre 8 casos de femicidios, para un total de 177. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.